A ver, tengo que ayudar, ¿cómo coño entrar? Os voy a dar una paliza a Gapornis de mierda. Mira, Satan, Satan, hijo de puta. A ver, tengo que pegarle una paliza al novato y al hijo de puta del amarillo. Me gusta ver la puerta. Me gusta ver la puerta. Y el otro tan tranquilo que ya lo... Hola, vecinos. Yo solo vengo en son de paz, por favor. Pollito comiendo. Por favor, abridme. Yo quiero huir también de este pájaro. Yo también quiero huir de Dormammu. Pero no te vas al suelo. Adiós, Dormammu. Ya soy feliz. Ya no hay Dormammu. Ya soy feliz. Dormammu ha vuelto. ¡Hijo de puta! ¡Fuera de mi jaula! Me estáis tocando los huevos. ¡Ay, un lápiz del Ikea! ¡Hola, Zafiro! ¡Adiós! Ah, lápiz del Ikea. ¿Lápiz del Ikea o Zafiro? ¿Lápiz del Ikea o Zafiro? Pues no, ninguno. Comida. Yo estoy hasta los huevos. ¿Por qué no me sacáis de aquí, humanos? Por favor, sacadme ya de aquí. ¡Hola! ¡Hola! Satana, ¿a dónde vas? Pero mira qué majos son nuestros vecinos. ¿Por qué siempre te las queréis picar? Son ninfas majas. Ninguno son majos. Ninguno son majos. Venga, a dejarles en paz ya, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Fuera de mi jaula! ¡Esta es mi casa, cabrón! ¡Esta es mi casa, cabrón! Como te vuelvas a acercar, te pico. Te pico, te dejo sin pata. ¡Lápiz del Ikea! ¡Yo me voy, yo me voy! Normamu, no me piques. ¡Yo estoy hasta los huevos ya, eh! ¡No puedo entrar! ¡No les puedo pagar una paliza! ¡Joder! ¡Esa por Dormamu en especial, eh! Claro, Dormamu es el agresivo. ¡Hala, que os follen! Pues yo me quedo aquí. Me caen bien mis vecinos. ¡Sois majos! Hola, Gaporniazul. ¡Eres nuevo, ¿verdad? ¡Face no le hace tanto! ¡Me llamo Face! ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Eh? Contéstame, ábreme. Quiero jugar con vosotros. Por favor, ábreme. Yo no soy como Dormamu, lo juro. ¡Yo soy pacífico! ¡Por favor, ábreme! ¡Ábreme, yo soy pacífico! ¡Yo quiero ser vuestro amigo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Quiero ser vuestro amigo! ¡No! ¡No! ¡Que quiero ser vuestro amigo de verdad, joder! A ver, pollito. ¡Yo también quiero ser tu amigo! ¡Seamos amigos! ¡Oye! ¡Seamos amigos! ¿No? Pero, pero... Bueno, pues nada. Pues me voy a comer otra vez. ¡Hala! ¡Oye! ¡Vecino! ¡Por favor! ¡Yo quiero ser tu amigo! ¡Yo no soy como Dormamu! ¿No te Dormamu? Hasta aquí. ¡Yo no soy como Dormamu, por favor! ¡Déjame ser tu amigo! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Yo quiero ser tu amigo! ¡Yo también! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me piques! ¡No me amenaces! ¡Por favor! ¡Yo soy bueno! ¡No soy como Dormamu! ¡Por favor! ¡Sé mi amigo! ¡Jamás seré amigo de una ninfa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero bueno! ¡Que solo quiero ser tu amigo, joder! ¡Mira! ¡Os canto y todo! ¡Os canto y todo! ¡No me amenaces! ¡No me amenaces! ¡Por favor! ¡No me amenaces! ¡No me amenaces! ¡No me amenaces! ¡De nuevo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, yo sigo cantando Concierto gratis para vosotros Para que seáis mis amigos ¡Satan! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! En cuanto te alcance verás Verás qué picotazo te voy a meter ¡Dormammu! ¡Hijo puta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Cabrón! ¡Te tengo ganas! ¡Te tengo unas ganas que no son ni medio normales! ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No vas a huir! ¡Tú sí que no vas a huir! ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Que yo no soy Dormammu, por favor! ¡Que yo soy Face! ¡Déjame! ¡Que yo te he hecho un concierto! ¡Ah! ¡Lápide el IKEA! ¡Lápide el IKEA! ¡Socorro! ¡Dormammu! ¡He venido a hacer un plato! ¡Dormammu! ¡Eh, Dormammu! ¡No muerdas el móvil! ¡Socorro! ¡Socorro! Gracias.